En nuestro cotidiano vivir, miles de personas deben de detener sus actividades diarias para realizar transacciones de todo tipo. En lugares como bancos, aeropuertos, centros médicos y hasta en los sistemas de transporte masivo, las filas de espera son el denominador común para realizar pagos, solucionar inquietudes, resolver inconvenientes o hasta para dar por terminado un servicio. A pesar de que las escenas de larga espera se manifiestan en el mundo entero, hoy por hoy ya existe una inclinación hacia la automatización de este tipo de transacciones, no solo en entidades bancarias, sino en otras industrias. Este es el caso de una empresa de telecomunicaciones que con visión a futuro innovó su modelo de atención al público, convirtiendo el cambio en oportunidad. Claro, una multinacional con operaciones en 18 países del continente americano concretó un ambicioso proyecto en el que la innovación del servicio de atención al cliente fue la clave. En la búsqueda de innovar y mejorar sus servicios, Claro encontró un verdadero aliado estratégico, Dibol. Tuvimos la necesidad de atender de una forma distinta a nuestros clientes, cómo interactuaba con nosotros, con la empresa, y ser mucho más tecnológico en esta interacción. Dibol se convirtió en el mejor soporte para el desarrollo tecnológico, siguiendo una estrategia efectiva de migración transaccional y automatización de negocios, implementando de esta manera un servicio único y diferenciador para la marca Claro. Claro decidió innovar el mercado, con soluciones de autoservicio efectivas que les permitan a sus clientes realizar transacciones de forma rápida y eficaz. Una verdadera solución a sus usuarios, que ha permitido una importante descongestión de sus puntos de atención y modernización de su imagen. Hemos migrado de forma gradual nuestros servicios. Empezamos con lo masivo. Latinoamérica todavía es un país que tiene una gran cultura de pago en efectivo. Nuestros centros de atención a clientes tenían una gran afluencia de clientes en ventanillas y los pagos fue lo primero que migramos. Todo pago en efectivo, el cliente lo podía hacer a través del cajero automático. Luego pasamos con recargas electrónicas, que también tenía un peso fuerte transaccional. Y lo fuerte, fuerte fue la tercera etapa, que fue la dispensación de la SIM card, donde pesaba más del 30% sobre el universo de las transacciones que nuestros clientes realizaban en la barra de servicios. 77 cajeros automáticos de D-Volt y 62 kioscos de autoconsulta y dispensación de SIM cards fueron instalados para lograr el propósito de Claro. Actualmente, ciudades de Ecuador gozan de este servicio, satisfaciendo a miles de usuarios de la red más grande de telecomunicaciones del país. Ecuador se convirtió en el pionero del desarrollo de esta tecnología. 54 de los 70 centros de atención al cliente de Claro son los que han sido habilitados con cajeros automáticos de D-Volt. El positivo impacto en la descongestión de los centros de atención al cliente mejoró notablemente la imagen de Claro frente a sus usuarios. Montamos con D-Volt un piloto y la idea era ver cuál era la reacción de nuestros clientes. La reacción fue muy positiva. Inicialmente, pensar, romper estos paradigmas que siempre existen, el paradigma típico en este tipo de innovaciones o de la implementación de autotensión es que luchamos con el pensar que el cliente no se va a acostumbrar, que el cliente no tiene una cultura de autotensión. D-Volt ofreció soluciones reales y efectivas a cientos de miles de usuarios que mantienen una relación comercial con Claro. Los resultados han sido óptimos y esta visión de servicio de futuro les ha permitido a todos vivir la grata experiencia de mejorar evolucionando. Realicé una recarga electrónica. Muy ágil, rápido. Muy bueno porque así nos invitamos a hacer la cola, coger ticket y esperar que nos atiendan. Eso para mí hace que sea un servicio maravilloso. El éxito de esto es que la transacción, el menú sea lo más amigable. Pusimos televisores con videos para que las personas que están en la fila de atrás vayan viendo. Hay mucho video de multimedia en la navegación del cajero automático. Te doy una información. De cada 100 Syncars que se reponen a nivel nacional en nuestros cajeros automáticos, en nuestros centros de atención a clientes, de cada 100, 90% se reponen atrás del cajero automático. Nosotros hacemos cerca de 80,000 transacciones de reposición de Syncars en nuestros centros de atención a clientes y el 90% se procesan en un cajero automático de Claro. Claro se ha convertido en la primera operadora celular en el mundo en brindar un servicio de dispensador de SIMs. El reto de automatizar este servicio le ha permitido posesionarse a la vanguardia de empresas de esta rama y dar feliz solución a los principales y habituales problemas que presentaban sus usuarios. La tercera etapa de la migración transaccional fue justamente la dispensación de Syncars. Fue la transacción más dura de migrar porque interactuaba el cliente de una forma mucho más intensa, por llamarlo de alguna forma, pero se lo migró y hemos logrado migrar el 30% de las transacciones que antes se hacían en una barra de servicio con asesores y en los centros de atención a clientes pasaron a ser procesadas en los cajeros automáticos. Y el día de hoy pues ya hemos liberado la venta del chip que el cliente puede comprar el servicio de voz y datos a través de nuestros cajeros automáticos de una forma rápida y muy amigable. Entregamos tecnología y servicios innovadores que mejoran el negocio a través de una poderosa combinación de conocimiento del cliente y pensamiento con inspiración.